Los inspectores viales que hacen parte del área de operación y mantenimiento acompañan cada una de las jornadas realizadas en el corredor vial. Los inspectores de tráfico son los encargados de liderar en campo la prestación de los servicios conexos básicos. Una vez nosotros recibimos las llamadas de los usuarios se les informa a los inspectores para que sean ellos quienes desplieguen las unidades a su cargo para atender los servicios que soliciten los usuarios. Asimismo, nos prestan un apoyo importante en el tema del desarrollo de las campañas desde su programación misma hasta su ejecución. Si hay un vehículo varado, llegar a prestarle seguridad vial a ese usuario porque ese es uno de los objetivos más principales de acá de la concesionaria. La función de los inspectores es de gran importancia ya que son ellos quienes recorren la vía y cuando encuentran un accidente de tránsito o un vehículo varado, se acercan, evalúan la situación y solicitan al Centro de Control Operacional, CCO, el servicio que se requiera. Para que puedan transitar libremente y como el nombre lo dice, seguramente. Tenemos 24 inspectores de tráfico, están dispersos por su tramo 4 inspectores por su tramo para tener operación 24 horas ellos se dividen por turnos de 8 horas entonces siempre tenemos a una persona en campo liderando la parte de servicios conexos básicos.